¿Qué tal? ¿Qué tal amigos y suscriptores? Estamos comenzando un partido de Coavoli Next Top. El equipo de Mari, Abril, Yami y Cintia versus... Versus un equipo masculino. No sé sinceramente cómo se llaman, ya les voy a averiguar. Las apuestas están a favor de las chicas. Están 500 dólares por lado, amigos. Este partido, este encuentro está organizado por filo. Los partidos de filo son 100% apostados. Cambio para Mari, Abril. Cambio y cambio, cero al cero. 500 dólares por lado. El bate de Mari, Abril, lo quiero dejar cortito y se va mal la bola. Cambio y cambio. El bate, la controla Gacela, el servicio. Se eleva con la... La defiende el colocador. Con la bombeada, Yami. Se eleva con la cruzada. La defiende el servicio. Salta con el centro largo. El servicio de Cintia. Con el centro largo. Buena bola. Excelente batida. La defiende el servicio. Se eleva con la cruzada. Cambio y cambio. Cero al cero. El bate cortito. La controla la Gacela. El servicio se eleva. Mari, Abril con la soltada. Con el centro largo. Buena bola. El primer punto para el equipo masculino. ¿Cómo? Hendi. Va a dar este. Hendi, llame. Hendi. Jerovín, ya, ya. La batida de Hendi, amigos. La recibe el servicio de Cintia. Se eleva Mari, Abril con la cruzada. La defiende Hendi. Su. Suspiro al... Misug. Misug. A ver. Vamos a ver. Excelente cruzada. Recupera el cambio. La batida. La defiende Hendi. La alza Misug. Querubín. Excelente recepción. Se eleva Mari, Abril. Con la soltada. La defiende Hendi. Segundeada para Jami. Se eleva Mari, Abril. La bondeada. Punto para Mari, Abril. Bate cortito. Y excelente batida de Mari, Abril. Punto de bate. Se prepara, se prepara Mari, Abril, amigos. 500 dólares por lado. La receta Hendi. Los eventos, los partidos pactados. De filo. Son 100% apostados. Los eventos de filo son 100% apostados. Y se va mala bola Mari, Abril. ¡Mala! Un saludo cordial para todos mis seguidores que se encuentran observando este partido de Coavoli Mixto. ¿A quién le gusta el Coavoli femenino? Ya saben, ya saben. Aquí en Coavoli Solanda SB la controla Hendi. Con el centro coorto Jami. Se eleva Mari, Abril. Excelente. Cambio para Mari, Abril. El bate, la controla Hendi. El servicio se eleva. Con el centro largo, excelente. Ya, mi amigo, bien salvada. Bola salvada de Kerubin. Kerubin tenemos al vuelo. La alza Cintia. Con la soltada. La defiende Hendi. Misuga al servicio. Excelente recepción. La alza la gacela. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien descabezada. Punto más para el equipo femenino. El bate cortito de Mari, Abril. La defiende al servicio. Se eleva Hendi. La defiende la gacela. Bola salvada. sólo la pasa con bacheta maria abril o la salvada con el de esta vez se llame qué bien bombada buena bola de maria abril tenemos a maria abril a la batida la defiende del servicio con el centro largo de excelente maria abril la alza para cintia bombeada para miso querubín al servicio con la soltada y queda paralizada amigos se queda parada cintia excelente batida la defiende del servicio el interés echado en la alza se le va con el centro largo la defiende maria abril servicio de cintia con el de esta vez se llame de juegue juegue si vale según día la de cintia para la acela falta un poquito más de técnica la acela la defiende de querubín al servicio de suspiro la intersección la alza se eleva maria abril con el de esta vez se llama la bola punto más para gente 4 al 4 en este primer 15 la intersección el servicio se eleva maria abril con la soltada la defiende miso querubín con la soltada un regalito para maria abril se eleva bien descabezada al servicio de cintia con el centro corto el centro corto se encuentra querubín se eleva a hendri bien descabezada la gacela con el centro corto el centro corto se encuentra querubín se eleva a hendri bien descabezada el cambio para hendri 4 al 4 4 4 4 arriesga la batida a hendri y regala el cambio para el equipo femenino bate de maria abril cortita la defiende el servicio salta a hendri con el centro largo excelente la gacela excelente maria abril con la cruzadita para hendri la chequea muy bondeada que bien maria abril recupera recupera y genera el punto para maria abril el bate de esquina a esquina el servicio se eleva a hendri con el centro largo bien puesta buena buena bola se prepara hendri a la batida la primera batida por parte del equipo masculino genera el punto mas el bate la controla cintia el servicio para maria abril se eleva con la bombeada la defiende querubín se eleva a hendri la controla el servicio de cintia con el centro corto vamos a ver no vale el servicio de misud y el cambio para maria abril bate 5 al 5 parejito están en este primer 15 y bien puesta pero se nos queda en la red de henri remontada de maria abril el bate de maria abril con el centro largo el servicio se eleva la chequea con el descabez de la gacela la alza con raqueta cintia y se nos queda en la red maria abril no puede ser un bate la defiende el servicio para maria abril la chequea con la cruzada henri bien cruzada y punto mas para henri bate 6 al 6 6 al 6 6 al 6 el servicio de cintia con el descabece se le encuentra querubín se la pasa con raqueta quiere pasar de primera bien bombeada recupera su cambio maria abril 6 al 6 6 al 6 6 al 6 la defiende el servicio para maria abril con la bombeada y mala recepción punto mas para maria abril vamos a la batida la gacela cortita la controla henri con el descabece yami la alza cintia se van bien brujo amigos se le encuentra le toca colocar a yami con el centro corto la alza querubín bola pasada vaya maria abril y bien bombeada que bien solo la pasa con raqueta la gacela bola salvada se le va henri que bien esta soltada colombiana recupera su cambio el equipo masculino y bate la controla el servicio de la gacela se le va maria abril servicio demasiado dentro de cintia amigos se nos queda en la red maria abril punto mas para el equipo masculino 7 al 7 7 al 7 servicio se le va maria abril con la bombeada mala bola punto de henri bate 8 recibe 7 se va mal la bola maria abril punto mas para henri 5 500 500 por lado y full apuestas por afu full apuestas por afuera amigos los eventos de filo los partidos organizados por filo son 100% apostados con el centro largo buena bola y punto mas para henri la defensa la defensa se le va maria abril excelente querubin la alza misugi segundiada un punto mas punto mas para el equipo masculino el punto borrados 11 al 7 estamos desde el primer 15 el bate para la gacela el servicio de cinta con el descabece mala restricción de querubin cambio de maria abril vamos a ver si se recupera si quieren agüita me avisa en este primer 15 maria abril vamos a ver que tal les va a las mares el bate la defiende el servicio de misug se eleva henri y se queda en la red punto 8 para el equipo femenino bate con el centro largo mas la restricción y genera un punto mas la batida de maria abril 9 al 11 9 al 11 bate la controla el servicio se eleva henri con el centro largo yami servicio de cintia se eleva la chequea con el centro corto genera el punto 10 se acerca peligrosamente maria abril 1 para empatar 1 para ganar se le debatida la defiende el servicio se eleva henri se cubre se me dio la agua cintia se la chequea maria abril con la cruzada con el de esta vez se llame bolas salvadas solo la pasa excelente mala bola mala bola mala bola el cambio es para el equipo masculino uno para ganar uno para empatar la receta llame con el centro corto la alza cintia se le va a maria segundeada segundeada finaliza este primer quince la victoria se le lleva el equipo masculino se dejaba el primer quince maria abril amigual la defiende la abatida la deja cortita la defiende amiguals comenzamos este segundo quince el primer se le lleva el equipo masculino se le va a marie con el descabece La defiende Kerubin Misuga al servicio Con el descabeza la pasa con raqueta Para Kerubin se la encuentra Está pilas Kerubin en este segundo 2.15 dice que tienen que hacer La defiende Kerubin Salvada por parte de Cintia Con la soltada Que bien se la juega Cintia Se la lleva María Abril Este man se le encuentra todito a la María La chequea bien Henry Que brujo ese Henry Ya sabe donde va a colocar Vamos a ver si la adivina Con el descabeza Que bien soltada Cambio para el equipo masculino Bien brujo este Henry Amigos se le baila Le baila y le topa todito a la María Abril Con la soltada Cambio de María Cambio y cambio Cero al cero Y bate Mala bola Mala bola Se va la gacela Y bate cortito Y también se va mala bola Henry Amigos Ha sido contagiosa El bate de Cintia La defiende Henry Servicio Salta con la cortita Bola salvada Mala restricción No la puede controlar Cintia Excelente El servicio de Larricito Se queda en la red Cambio y cambio Cero al cero El bate de Cintia La defiende El servicio Con el centro corto Bien soltado Le sorprendieron a Cintia Cambio y cambio Les sorprendieron a Larricito Amigos Tenemos a Henry La batida Continuamos Cero al cero Se lo encuentra a Misu Una cruzada Punto para Henry Bate uno Recibe cero Uno al cero Con raqueta Le quiere sorprender El servicio Salta Yami Con el descabece Recupera su cambio El bate de esquina a esquina La alza Henry Con la soltadita Le sorprendieron Recupera su cambio Henry El bate de Henry Adentro Una a una Le dice Se le va a Mari Con la bombeada La defiende Querubi Servicio de Misu Con el centro Largo Yami La alza Con raqueta Que bien Cruzada Recupera su cambio Mari Abril El bate de Mari Cortito Para Henry La alza Con el centro Largo Yami El servicio De Cintia Mala restricción Y punto Para Mari Abril Mala restricción Arriesga la batida Mari Amigos Se nos pasa rozando Esa red Cambio para Henry El bate la restricción El servicio Se le va Con la bombeada La defiende Servicio para Querubi La bombeada Para Cintia Bien cruzada Bien cruzada Y punto Cambio 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 para Mari Abril Excelente batida Le descontrola El servicio De Cintia Segundeada Qué bien jugada Por parte de la gacela La bombeada Se va Mala bola Y punto Más para Las Maris La defiende Mari Se eleva Con la bombeada Y buena bola Punto Más para Las Maris Bate 3 Recibe 1 Bien jugada El servicio Se eleva Mari Abril Se la juega Jerubín La alza Misur Bien salvada Con raqueta Mari con el Descabece Se prepara Henry La chequea Excelente Llame Amigos El bate Manos abiertas Parece Esa topada 4 al 1 Excelente centro Largo Recupera El cambio El equipo Masculino Excelente Recepción Se eleva Mari Con la cruzada Segundeada La topa Yami Pero no le resulta Bate 2 Recibe 4 Con la cruzada Yami Lanza Cintia Se la juega Querubín Con el Descabece Yami El servicio Larricitos Excelente Bombeada Buena bola Recupera el cambio Mari Abril La pasa de primera Querubín El servicio Se eleva Mari Con la bombeada Bien puesta Esta parte De querubín Recupera su cambio Bate 2 Al 4 Sí Henry Le brujea Toda la apuesta La mar de abril Bate 3 Recibe 4 Se queda En la red Y regando El punto Del empate 4 Al 4 El servicio Se eleva Mari Abril 4 Al 4 La controla Querubín Servicio De Misu Con el centro Largo Y la salva Ya mi amigo Pero Ya se quedó Mal ubicada Mari Abril Remontada Por parte Del equipo Masculino Bate 5 Recibe 4 5 al 4 Con el centro Corto Bien puesta Cambio Para Mari Abril Bate 4 Recibe 5 Y mala bola Arriesga El bate Mari Abril Amigos El cambio Es para Henry El bate De Cherubín Para Yami El servicio De Cynthia Con la cruzada La defiende Que bien Chequeada Que bien puesta El punto Más para Henry Se está Entrenando Como 3 meses Henry Para este partido Se eleva Mari Abril Solo la pasa Con raqueta Y no vale La restricción Por parte De Misug Cambio Cambio Que haces Parar Le está Reclamando Al juez La reseca Servicio De Misug Se eleva Henry Con La defiende Mari Abril Bien topada Salta Henry Con la Soltada Cambio Y cambio Salta Excelente Recepción Se eleva Con la Soltada Bien Chequeada Cambio Y cambio Se prepara Mari Abril La bate Excelente Recepción Segurada Cambio Y cambio El bate Largo Para Mari Abril Se prepara Bola Salvada Cortita Para Henry La chequea Amigo Yo excelente Se le encuentra Cintia Salta Mari Abril El bate Cortito Para la Resita Del servicio Chequea Con la Bombeada Keroubi Servicio De Misug Bien Bombeada Y punto Más Para el Equipo Masculino Bate Siete Recibe Cuatro Siete Al Cuatro El servicio De Llame Segunda Para Cintia La Chaco Raqueta La Gacela Con la Bombeada La Controla Pero Bien Bola Salvada Excelente Quiere Quiere Pasar Con Raqueta Quiero Bien Amigo Salta Mari Abril Con La Bombeada Misug La Defiende Salta Mari Abril Excelente Recepción Con El Descabeza La Alza Cintia La Pasa De Primera Y Se Va Mala Bola Misug Amigo No Puede Ser El Cambio Se Lo Lleva Mari Abril Abatida La Gacela La Resecta En Servicio De Querubín Excelente Batida La Sirve Cintia Con La Cruzada La Defiende Querubín Al Servicio Colombiana Bola Salvada Bien Cruzada Y Se Va Mala Bola Bate Cuatro Recibe Siete Henry La Controla Yami Segundeada Casi Le Sorprende A Cintia La Alza La Chequea Nuevamente Con Descabece Recupera El Cambio El Equipo De Henry La Batida Cortita Para Cintia El Servicio De Yami Se De A Mar Y Abril Con La Soltada Bien Puesto Cambio Y Cambio Bien Batido Medio Punto Adentro Un Regalito Para El Equipo De Las Maris Servicio De La Gacela Que Bien Salvada Por Parte De La Gacela No Vale La Restricción De Misu Punto Más Para Mario Abril Valió La Pena La Salvada De Yami Amigos La Recibe El Servicio Con El Centro Largo Punto Para Mario Abril Bate Cortito Para Misu El Servicio Se Eleva Henry Con La Soltada Bien Chequeada De Henry Punto Más Para El Equipo Masculino Bate 8 Recibe 6 8 Al 6 No Vale No Vale La Restricción Y Cambio Para Mario Abril El Bate Esquina Esquina El Servicio Se Eleva Henry Cruzadita Y Cambio De Mario Abril El Salvate La Controla Yami El Servicio De Larisito Bien Salvada La Defiende María Abril Bien Puedes Aportarse De La Gacela Recupera El Cambio Te Controla Cintia Se Eleva A Mar Abril Con La Soltada Oye Los Manos Ya Le Conocen El Juego A Mar Y Abril Bien Jugada La Chequea Encuentra Con Las Putas Amigos Pero No Le Resultó La Topada Keroubin La Batida Se Eleva Amigos Con Centro Largo Se Encuentra Y Mala Restricción De La Gacela Bate La Defiende María Abril Servicio De Cintia Se Eleva No Vale La Restricción Amigos Cambio Y Cambio 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 Punto Amigos Vamos Vamos La Alza Se Eleva María Abril Con La Bombeada La Defiende Mala Recepción De Misur El Bate De Esquina Esquina De María Abril Se Eleva Henry La Defiende La Alza Con Raqueta Bola Salvada Segundeada Para Cintia Pasada Bola Salvada Que Bien Puesta Que Bien Puesta Por Parte De La Gacela Que Jugadota Punto Para Las Maris La Defiende La Gacela No Le Resulta Y Cambio Para El Equipo Masculino La Batida Para Maris El Servicio Se Eleva Excelente Centro Porto Recupera El Cambio María Abreu Bate Con El Centro Largo El Servicio De Misur Se Eleva Con El Centro La Defiende Con Raqueta Cintia Punto Más Para María Abril Bate Ocho Recibe Nueve Ocho Al Nueve La Defiende Felicio De Cintia Colombiana Genera El Punto Del Empate Nueve Al Nueve Finaliza Amigos Continuamos Nueve Al Nueve Estamos Nueve Al Nueve Este Partido Bola Salvada Excelente Se Quedan A ver La Gacela Nueve Al Nueve Nueve Al Nueve La Batida Cortita La Defiende Servicio Para Henry Con El Descabece Se Le Encuentra Cintia Bien Puesta Punto Más Para María Abril No No vale No vale la Resesión De Misugi Punto Más De Mario Abril Van Ho Van De Ya mía el servicio, se eleva a Mari Abril con el descabeza. Cherubin le conoce todita las puestas a Mari Abril. Salta Mari. Se la juega a Cherubin. Se eleva a Henry con el centro largo. Punto más para el equipo masculino. Excelente centro largo para las Tres Marías. Bien puestas, les dejan mal ubicados. Con el descabeza del servicio. Se eleva y bien bombeada. Punto más, punto más amigos. Finaliza este segundo 15. Y es ganadora, son las chicas amigos. Nos vamos al tercero. Comenzamos este tercer 15, amigos, del servicio de Cintia. Con el centro corto, la defiende, bombeadita. La controla Cintia. Se eleva a Mari Abril. Con la bombeada, recupera el cambio. Comenzamos con pie derecho, este tercer 15. El bate, la recepción, el servicio de Misug. Se eleva con el centro corto, la defiende, Mari Abril. Servicio de Cintia. Con la bombeada, Cherubin. Bien, soltada. Cambio y cambio, cero al cero. Con el centro largo, la defiende. El servicio para Mari Abril, la chequea. Con la soltada. Bola salvada, con raqueta. Un regalito para Cintia. Excelente recepción. Cambio y cambio, cero al cero. El bate de Mari Abril cortito. Y excelente batida. Segundeada para Mari Abril. El servicio de Cintia. No vale, no vale. Demasiado agarrado y punto de Mari Abril. El bate de centro largo, el servicio de Misug. La defiende, la gacela. Se le encuentra a Cherubin. Bien descabezada, cambio y cambio. Con la bombeada, Cherubin. Se eleva. Se la juega, la gacela. La alza con raqueta, Cintia. Servicio de la gacela. Salta Mari Abril con la cruzada. La defiende. La defiende. Excelente recepción en servicio. Salta Mari Abril con el centro largo. Buena bola. Uno al uno en este tercer quince. La defiende. Se eleva a Henry. Bien cruzada, pero se nos queda en la red Mari Abril, amigos. Punto más para Henry. Bien cruzada, pero se nos queda en la red Mari Abril, amigos. Bien cruzada, pero se nos queda en la red Mari Abril. Bien cruzada, y cambio de Mari Abril. Bien cruzada, y cambio de Mari Abril. Con el centro largo, el servicio salta. Buena, buena. Buena, buena. No vale la topada del volador amigos, cambio y cambio. Bate de María Abril, la recepta. Se queda en la red y punto más para María Abril. La batida, la defiende Daniel, el servicio se eleva. Henry, Henry amigos, la recepta, la alza Cintia, con la bombeada. Bola pasada, ahora pasa con raqueta, se eleva. Gente, tenemos a la batida, la bombeada, la controla María Abril en servicio. Ahí, vamos. Buena bola, cambio y cambio. El bate largo la controla el servicio de Misu, con la bombeada. No vale la restricción de María. Cambio y cambio. Excelente, al servicio, se eleva con la cruzada, la defiende. Se eleva Henry. Buena bola. Punto más para el equipo masculino. Bate 3, recibe 2. Bien bombeada. Punto más para Henry. Cuatro al dos, cuatro al dos, se eleva María Abril con la soltada, la defiende. Servicio de Misu. El cinto corto recupera su cambio. El cinto corto recupera su cambio, el cinto corto recupera su cambio. con la bombeada querubín, alza Misu se quiere en la red punto más para María Abril empataron 4 al 4 la batida cortita, la defiende querubín mala bola y punto más para María Abril un bate con el centro largo el servicio se eleva y se bombeada de Misu recupera su cambio la batida cortita para las recetas del servicio se eleva María Abril con la bombeada la de Gil de Querubín bien soltada punto más para el equipo masculino estamos 5 al 5 5 al 5, el servicio de la gacela para Cintia no vale amigos, toca el techo que se ha pasado de María Abril y genera el punto 6 6 al 5 en este tercer 15 tenemos a Henry al bate 6 al 5, la controla la Gacela el servicio de Cintia la defiende para Misu se eleva Henry con una soltada con una soltada genera el punto 7 bate 7 al 5 servicio la salva el servicio de Cintia no vale la restricción de Misu cambio cambio de María Abril en esta ocasión tenemos a Cintia la risita del ecuaboli al bate 6 al 5, el 5 al 7 perdón, 5 al 7 con el centro largo cambio y cambio que bien batida se eleva se eleva a María Abril con el centro corto la defiende Misu bola salvada con la bombeada a María servicio de Cintia se le encuentra a Kerouin no vale demasiada agarrada por parte de Henry cambio y cambio quien tiene es Pacheco en el centro en el centro de la ¡Viva! 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 Va ocho y recibe seis ocho y alce Ślalze se activa a Mari con la bombeada . Seguneada, buena bola ¡Viva! Más para Irmán, un punto más para Henry. Bate 9, recibe 6, 9 al 6, de esquina a esquina, servicio de Cintia. Bien jugada de Jerovín, se eleva, con el centro largo. Segundada, una vez más amigos, Missou genera el punto 10 de este tercer quince. Bate 10 al 6. Y se va mal la bola y punto borrado para el equipo masculino. Esa es la intersección, la alza Cintia, se eleva, con la esquina, la defiende Cintia. Servicio para Henry, con la bombeada, la defiende la gacela. No finaliza todavía, con la cruzada Missou, bola pasada. Y la pasa con raqueta. Juegue, juegue, dice el juez, con la bombeada. Y se juega Cintia, Cintia, amigos. Recupera el cambio María Abril. Casi, 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 arriesga el físico Jerovín, amigos. Casi nos botan el kiosco. Arriesga la vetida, parecía mala bola, solo es bola pasada. Un regalito para María Abril. Vamos a ver si resucita de ese punto 6. Vamos a ver si sale de ese punto 6. Segundeado el arricito. Y se pasa la línea hernada, amigos. Bate, la restricción, el servicio. Salta con el centro, corto. Cambio y cambio. El bate de línea a línea, el alza Rizito. Se eleva María Abril con la cruzada. Segundeado y finaliza, finaliza este encuentro. Se lo lleva a la victoria el equipo masculino. El equipo de Henry, Querubín y Missou. Gracias por estar presentes en este encuentro de Coavoli Mixto. Coavoli Solanda SV transmitiéndoles desde el Amarrador en el sector de Carapungo. No te olvides de dejarme esos likes y comenta qué tal te pareció este partido.